ya casi este término mexicas miren los palitos así me agarro por montoncito y los pico en la mano y vean aquí están ya ahí voy chicas ya la llevo mis chicas hermosas muy buenos días en esta mañana tan bonita vamos a hacer los los palos con los torresnos que había dicho en el vídeo anterior así que aquí tengo mi cebolla sofriendo y este lo puse en el aceite que me sobró de los chiles que doré y aquí tengo ya dorado dorado el chile listo así que manos a la obra hacer nuestro nuestra comida de este día ahora que estamos en las cuaresma ven ahí está tengo lista ya mi coladera para moler el chile para colar lo digo mis chicas hermosas vean ya prepare los nopales con torresnos o como ustedes le conozcan nopales con tortitas miren miren y quedó bien rico riquísimo para el rato que ya llegue mi familia ya está lista la comida y como ven pues este yo cuido mis nietecitos así que ya les estoy dando también su comidita y ahí deje esos para que coman al ratito que lleguen este la prueba la la niña emma y y sebas mírenlo aquí están a ver mami hoy en aquí andamos comiendo como ven pues el quehacer nunca se termina y miren sebastián es el que sí ya está terminando de comer a papi qué estás comiendo dinos por aquí dinos qué estás comiendo mami estás comiendo tortitas con frijolitos verdad no palitos no porque como les puse chile no hay que hacer que lloren por el chile y yo estoy comiendo de estos doritos ya ven que nosotros las mujeres no somos tan delicadas como los hombres ayúsi que se les tortillas al rato les voy a hacer las tortillas y pues aquí estoy yo ay dios mío estoy comiendo como si estuviera en mi rancho miren nada más ya casi me termino mi plato bien bueno bueno y con sodita y este es el de cebas yo le estoy dando sebastián porque si no pues él hace un tiradero verdad papi hola chicas diles y nino cómo estás come mi niño hermoso y qué dice usted mi amor el balón la pelo el globo verdad siéntate acabar de comer ándale no te vas a levantar de ahí hasta que te termines ese platito así que ándale cómelo please y está muy bueno que que bien gracias a dios por nuestros alimentos así que vamos a seguir comiendo mis hermosas gracias por está comiendo está tomando ahí también su bebida ella delicioso ok nos vemos a ratito vean mis chicas hermosas también quiero enseñarles que pues aquí en mí en mi este patio jardín como ustedes le conozcan yo ya anduve aquí limpiando el otro día miren este ya ya preparé la tierra ya le di una sadoneada quité todo todo todos los los verdecitos que van saliendo el pastito y este estas plantitas esta es la que si la logra estaba retoñar bien bonita es una blanca y este estaba planta esta tierrita también aquí ya está preparada no corte bien ya está preparada y lista la maceta para ponerle más en el tiempo de primavera miren esta es una no sé si se llama dahlia hortensia esta es azul ya está bien bonita y esta es rosita este aquí ya está listo para que nazca lo que van a hacer después van a ver ustedes esta es una rosita bien bonita y esta pues también está bien bonita y bien son unas hojitas como verdes con blanco o si o si ya vino para acá a ver qué estoy haciendo esto también si retoña no sé su nombre de esa planta y ahí están las que si van a pegar este esa que son puras hojitas igual esa se seca pero vuelve a retoñar miren aquí yo ya le corte según este con unas tijeras le corte le di una emparejadita y pues es todo esto va a salir bien bonito y igual allá también este la esa verde que sale queda bien bonita después nace de nuevo y se pone bien bella es esta ya está también lista para plantar algo más y de una limpiada aquí una recogida y le puse de ese taive a la mesa papel como el que está ahí para que si llueve o así no se haga fea y ahí también en esta mesa acomodé bien de una limpiada y le tapé con esto para que no se echa a perder el granito y ya ya está ahí la leña lista en el en el fogón fogón para prenderla después el caso se va a lavar luego porque hicieron unas carnitas el otro día y y miren allá en esa taza también tengo una planta que se pone bien bonita después vean les voy a enseñar esta esta es la que les digo que no no le hace nada el frío después se pone bien bonita y estas también el tiempo de octubre este ellas se ponen bien bonitas y esta esto también le gusta estar aquí en estar en estas tazas se pone bella y preparé toda toda la tierra les digo así le di con el asadón y con pues con las manos estuve retirando el pastito y ahí está lo que va a pegar miren mi ruda solamente dejé este gajito ese como quiera se va a poner bien bonita vean como la pude y allá tenemos también la sábila vean así es como yo la protegí del frío le dejé este nylon y este y si quedó ya encima le puse una toalla así se queda ahí cae el agua y miren así es como sobrevivió esa al frío y por acá ya tengo también todas las plantitas ya están listas ahí está lo que tenía acá en la sábila esa toalla esa garra esa toalla era de los perritos miren aquí ya algo va a salir esta si se salva esta también ya vas a poder esto es lo que van a hacer después y estos también echan unas rositas bien bonitas esta ya va a ponerse bonita miren aquí está y esta también le dio una buena podada miren buena podada por aquí y saben que mis chicas dejé la taza que me estaba tomando un café el otro día no la lleve para adentro este se acuerdan que el año pasado me pusieron esta bardita pues ya es tiempo de que quede como aquella la voy a pintar y para que quede este así también como cremita vean ahí ya está ya empecé ahí tengo mi pintura y este con este pedacito que aventaje hoy y ya mañana otro ratito porque en los ratitos libres que tengo de cuidar los niños esa carretilla también le voy a poner el mismo color este y esto se pone bien bonito en el tiempo de primavera ya van a ver ahí está ya todo apodado todo bien bonito aquí esperando la primavera nada más y estas son las plantas que les enseñe que el frío no les hace nada por si ustedes quieren este saber unas personas de cuáles plantas son buenas para el tiempo de del frío que no no les hace nada si se queman vean pero sobreviven fácilmente a la nieve aunque este año no nos cayó nieve pero si muy frío miren esto también qué bonita ya se están poniendo sus retoños y los rosales también ya están apodados listos para para dar con todo lo que van a dar este da una rosa están bonitas de color rosa y aquel esté un color fuchsia más encendido un rosita más encendido ya está apodado y listo y me voy a poner a pintar ahí a ver cuánto ventajos después les muestro más adelante ir con ustedes para que vean este mi patio y un cambio que va a dar tan bonito después cuando en otra ocasión vaya a la tienda y ya empiece a comprar flores les voy a ir mostrando aquí lo que vamos a ir haciendo estos son los avances que ya llevo hasta el día de hoy miren qué bonito qué bonito va quedando pintela los estos de negros y ven estos para que se mire bonito cuando estén todas las plantitas miren toda esa bardita negra y en este pues el color como cremita veis esito no es blanco y la carretilla ya la tengo miren qué bonita cuando esté llenita de flores ahí puse ese como un macetero también va a quedar bien chula después llena de florecitas pues estos son mis avances de hasta el día de hoy y después les muestro ya que luego que tenga bien adornado y todo ya nada más me hace falta y por afuerita miren qué hermoso está el cielo aquí también bien azul azul bien bonito y igual miren solamente esta partecita la que me hace falta ella vamos a hacer nuestro almuerzo mis hermosas amigas miren ya tengo aquí listo frijolitos con unos poquitos de nopales que sobraron ese día lo revolví para que rinda y ya está prendido el comal para hacer las tortillas y aquí tengo ya la la salsa para hacer también unos huevos con chile y miren estoy haciendo panqueño para almorzar así que aquí está ya listo para voltear se ven ahí están los pancakes ya llevamos como unos 3 ahí me lo empañó el vapor ya tengo lista aquí la cazuela para hacer los huevos vamos a ponerle aceite para que se vaya requemando y aquí está la no está harina para el pan que es ojo que es como se llaman ok es pronto o pancakes pronto listo y listo ya miren bien suavecita les tiene que quedar para que se les hagan así de bonitos y ya no necesita que le ponga nada aquí nada necesita estos son los huevos que vamos a hacer poquitos nada más de granja vamos a hacer huevos con con salsa y también le voy a poner a los blanquillos esto miren como se llama brócoli verdad o coliflor si la blanca es es coliflor si no brócoli es la verde así que vamos a ponerle esto también queda bien rico con esto y ya al rato vamos a hacer otra comida así que ahí tengo ya listo lista la carne vamos a hacer pozole para más tarde porque miren hoy el día está lluviosito así que vamos a comer bien rico más tarde y también vamos a almorzar delicioso ahorita vamos a poner otro miren y se los voy a enseñar desde que lo pongo hasta que lo voy a sacar así le hago yo una cucharada le ponemos aquí y les voy a enseñar desde que lo puse hasta que lo saque para que ustedes miren en cuánto de este rato más o menos se voltea sí y por aquí ya tengo este la como se llama esta blanca dijimos brócoli no hoy pues coliflor no como se llama esta blanca ya se me olvidó sí coliflor ajá ahí ya la tenemos la coliflor y ya amasé también miren la masita ya está lista así es como yo la puedo tortear así es que la puedo hacer que no estén muy aguada ni ni muy este dura así que ya tengo ahí listas miren manos están súper clean bien limpiecitas de todas maneras le voy a dar una enjuagada a ver cuando se nos hace comprar un nuevo zinc para lavar los trastes pues porque ya está bien feo eso aunque le ponga uno lo blanco que va aquí se hace feo así que a ver cuando se nos hace cambiar eso mientras aquí vamos a seguir con nuestro panque y hay que quitar los frijolitos que se van a resecar y ya ahorita que esté este vamos a hacer los testales y nuestras tortillitas y a almorzar almorzar a comer ya hasta cuando tiene esto como burbujitas que se le hacen hay que voltearlo para que te queden así de bonitos miren como por acá estos todos están igual y que no se quemen miren uy deliciosos con unos dos yo tengo o a lo mejor hasta con uno pero estoy haciendo muchos los que salgan en este sartencito para que coman ahorita que lleguen las niñas de la escuela más al rato pues miren ya casi ya casi se va a estar para voltear y que nos quede bien bonito no agárralo y ya es todo el huevo jose me está ayudando a poner los blanquillos ahí porque si no no voy a poder pues entonces ya vaciarlo todo para allá ponle grasita o bueno sácalo ponle grasa y le vamos a vaciar un poquitito que se sancoche el este blanco así que este ya está miren ahí está uy hasta se me estaba pasando el tiempo ven eso que estaba aquí enseñando poquitito se me pasó por andar metiendo mano allá también diciendo que esto que el otro falta muy poquito ya le echaste más grasa porque ahora le toca a las estas hay que ponerlas ahí y un poco de queso también si ya luego le echamos todo el huevo el chile y el huevo y sas está listo ya se lo ha visto y luego queso le vamos a poner miren ahí está ahora sale un pedazo de queso y ya luego le pasamos la salsa después el huevo y queda bien bueno queso de fresco si porque como quiera ya no nos alcanza para hacer chile relleno y luego compramos otro me alcanza a usar otro aquí miren yo sola grabando y enseñándoles a ver si no se nos quema el traste porque ayer nos nos dio ¿cómo se llama? tuna ahí está ya terminamos bendito sea Dios miren está listo este es el último por eso quedó como un guarache no sé si se han dado cuenta de estos pancakes pero si no se han dado cuenta que miran ahorita les voy a platicar miren ¿tú te has fijado? como los miran un poquito amarillitos es que le puse tres tres naranjas o sea el jugo de tres naranjas se lo vacié a ver si se dan cuenta cuando lo prueben ¿te supo naranja? ¿tú te jose? claro un poquito pero está vale casi no dice y a mí ya me estaba olvidando decirles que le puse el jugo de naranja el jugo de tres naranjitas como ven ahí está lista nuestra nuestra comida este también ya ya casi miren ahí está ya están los frijoles y aquí van las tortillas y ahora sí provechito vamos a comer miren después de haberme comido mi comida mi plato de comida pues ahora me voy a preparar un cafecito miren rico y delicioso pues hoy no tengo soda con agua así que un café y ya se nos terminó la leche por haber hecho los pancakes había poquita como quiera entonces así un café negro y solo este pedacito de el pan entonces me lo como sí como un pan me lo hice miren mi pan case el pequeño con café de este miren es café de olla de el de la tapa orange se ve que también venden ahora la tapadera amarilla pero aquí todavía en estas áreas de Carolina no lo han traído luego lo vamos a probar a ver qué tal pero pues aquí está mi cafecito y provechito y miren José que se va a echar a ver estamos comiendo aquí en la mesa tenemos café un pan case hay que cuidar la línea miren me lo estaba cuidando la línea ahorita vamos a limpiar la casita bueno yo la voy a limpiar provechito como se come delish y mi café delish y Titi también está esperando mírenlo estirándose tenemos un tiradero ya va su papel por donde queda Titi tú tú croquetas papi tú croquetas ay qué chulo mi veras miren chicas cómo pueden creer que mi mami no quería vivir por mí no qué no qué mami no quería vivir por mí por qué no sé yo también sorprendida era viernes yo pensé que mi mami iba a abrir por mí nos alcanzó a ver hermosuras miren hermosuras miren 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 el plato que tienen en la mesa quién dejó el panqué ahí qué tal esos dos son los que se van a ir a ver a sus abuelitos a sus tías a sus primos a todos por allá en méxico la ciudad de méxico quieren ir vas a méxico ándale así pero no te vas a poder llevar ese tacuche que ya traes puesto volteale para acá así ni siquiera está haciendo frío no te vas a poder llevar esa cobija porque se va a llenar la maleta con él nada más y ven vieron la maleta que yo me llevé me cobraron por ella nos cobraron por esa maleta chiquitita y la de cebas tuvimos que pagar ahora imagínense cuando llevemos ese refrigerador dice ciérrenme por favor mami quiero cacahuates se quema se quema huele están aquí en grabación aún hazle quesadilla a tu sobrina hija tú eres la tía miren qué bonitos pelos ya nada más qué bonito pelote tienes abre quien llegó otra del gimnasio otra del gimnasio hoy como se agarran sobrina y tía dios mío me falta limpiar aquí en la sala qué bonito qué bonito atardecer vean es cute un día muy bello muy bonito mira ahí están las primeras florecitas de esta temporada de primavera ya merito entramos en primavera faltan como unos veinti algo de días es el veintiuno o el veintidós o no me acuerdo que es de marzo pero nosotros ya venimos acá de las tiendas y ¿dónde vamos? ¿a dónde vamos? ¿a la iglesia? ¿a quién? a ver a ver a quién a ver a ver a ver a ver José quiere ir a ver algo aquí vamos a ver queremos a ver a Hawái a Hawái dice mira esta es la iglesia esta no es la que la que viste la que viste es la que está allá sí pero esta también es la zona miren pueden ver que ya se están poniendo verdecitas las callecitas el pasto para acá miren esas bolsas de basura son las que levantan las personas estas ¿quieres mija? estas de aquí mira que bonita sí mira vamos para allá para acá vamos a ir a ver Easter mira me quería llevar ese azul este mira que bonito ¿verdad? el azulito está más bonito me gusta mira este pero como no de acuerdo de esto casi pero está bien bonito todo miren ese conejito este y un gnomo ven a ver quién llegó el muchacho manejador llegó a casa ya tenía pendiente vente Titi ya llegó tu hermano hijo vente ¿está mirándose ahí todo? sí va bien todo un McDonald's milagros que vinimos a McDonald's aquí venimos a McDonald's por acá por acá nos vinimos al McDonald's primera vez en 15 cuánto tiempo y pues miren qué rica ice cream con esta mía de vallilla y este el caramel pepe enseñales ahí lo que lo que carramos ese aquí hay las sodas las papas o pepe más comida porque hoy no voy a cocinar mis chicas miren este este ven bueno está bueno nada más que este ya me congela el alma me congela mi corazón ya no puedo comer tanto hielo como cuando estaba joven comía muchísimo y este así es que ya nos vamos a casita ya nos vemos tal vez bye